El día miércoles recién pasado, el Ministerio Público, habiendo informado a esta Corte de Apelaciones y con la autorización del Juzgado de Garantía de Rancagua, llevó a cabo la incautación en cinco lugares y eventualmente de cinco computadores de tribunales en el marco de una investigación penal que se sigue por el Ministerio Público en contra del Ministro Marcelo Vázquez y de otras personas. ¿Esto es una nueva arista que se estaría abriendo en esta investigación penal? Al parecer es una nueva arista, nosotros tampoco contamos con todos los antecedentes, obviamente, de esa investigación penal, pero también tiene que, o dice relación, estos allanamientos con lo que ya era conocido, que dice relación con el nombramiento de la hija del Ministro Vázquez. Perfecto. Entendemos también que hay un sumario, un nuevo sumario que se ha iniciado acá en contra de algunos funcionarios, que hay un funcionario del Tribunal de Garantía de Rancagua que estaría suspendido. Sí, eso es efectivo. El Juzgado de Garantía de Rancagua, a raíz de estos nuevos antecedentes que el Ministerio Público les entrega para precisamente justificar estos allanamientos, decide abrir una investigación sumaria y suspender a un funcionario del Tribunal por antecedentes que obviamente en esta etapa son todavía reservados, ¿cierto? Y esta Corte de Apelaciones también, a raíz de esos mismos antecedentes, decide iniciar una investigación también de carácter disciplinario en contra de otro funcionario que no es del Juzgado de Garantía de Rancagua, pero sí que es funcionario de un juzgado de esta jurisdicción y también se decide en ambos casos la suspensión temporal de funciones como medida cautelar.